No fueron ni homicidio, ni tráfico de drogas, ni robo a mano armada. Los delitos cometidos por inmigrantes arrestados por agentes de ICE en los primeros días del gobierno del presidente Trump. En muchos de los casos, se trató de un delito considerado de menor gravedad, el de manejar bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia tóxica. Entre la comida hispana, muchas personas piensan que una cerveza o dos cervezas no es un DUI, y eso no es cierto. Ahorita, si uno es indocumentado, por favor, no beba ni siquiera una bebida. Según datos oficiales de los 675 inmigrantes arrestados a principios de febrero, dos eran culpables de homicidio, 80 de asalto y 57 por narcóticos. Pero 163 estaban convictos en su mayoría por conducir bajo la influencia del alcohol u otras sustancias, mientras que otros 177 no fueron convictos de nada. Aunque un delito de manejar ebrio no es un delito que te hace deportable, sí te expone a que seas encerado, encarcelado, detenido por inmigración y que inicien ese proceso. Uno de esos casos es el de Rómulo Abelica, quien fue arrestado muy cerca de la escuela donde llevaba a una de sus hijas, que grabó la dolorosa detención que amenaza con dividir a su familia. El señor es elegible para una visa U y no solamente enfocarse en que tal vez tiene un antecedente penal como manejando ebrio en el año 2009. Si tienes un DUI, por favor no firme la deportación voluntaria, en vez pide una fianza. Especialistas en ley de inmigración recomiendan a aquellos indocumentados que han sido arrestados por manejar bajo la influencia en el pasado. Soliciten un perdón ante las autoridades estatales, lo cual pudiera ayudarlos en su lucha frente a un juez de inmigración para evitar la deportación. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.